No hay plata. Esa es la respuesta del Ministerio de Hacienda para justificar que a la fecha no se han realizado los tres desembolsos de vigencias futuras que suman más de 483 mil millones de pesos para la financiación de las obras del Metro de la 80. Los desembolsos estaban programados en tres fases. A través de este documento, el Ministerio le respondió un derecho de petición al concejal Alejandro de Bedut. Al respecto, de manera atenta se informa que, indagada la Subdirección de Operaciones, manifiesta que en respuesta a la consulta señalada en los numerales 1, 2, 3, 7 y 8, los recursos no han sido asignados, toda vez que están sujetos a la disponibilidad de caja de nación. Este año, las obras del Metro de la 80 han avanzado gracias a los recursos que ha girado el distrito por más de 61 mil 500 millones de pesos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que este es un castigo a la ciudad y al departamento. Yo sigo insistiendo que es una responsabilidad del gobierno nacional. Yo sigo insistiendo que ya era un compromiso del gobierno nacional justamente con la región, con Medellín, con Antioquia. Y ahora dicen entonces que no tienen plata. La pregunta es, ¿por qué siguen castigando a Antioquia? ¿Por qué siguen castigando a Medellín? ¿Por qué al Metro de Bogotá sí le vienen pagando y cumpliendo mes a mes los diferentes recursos? Más de 600 mil millones de pesos ya han puesto este año. Para 2025, el gobierno nacional debe girar al distrito 497 mil 630 millones de pesos para la financiación del proyecto.